De príncipe a sapo, porque si antes me tratabas como una reina, era todo para ti, ahora me tratas como un patán. Y dices que por mi culpa todo ha cambiado, que yo soy la que tengo toda la culpa. Y si vamos a alguna fiesta, de regreso vienes callado, serio, te pregunto por qué y me dices, ¿a poco crees que no te vi, que mirabas a tal persona y que él te veía de tal manera y uno, ¿qué? Bien, y en cuenta. Bien, y si tú vas y te quejas con tu familia y dices, ¿sabes qué? Fulanito me está tratando de esa manera, yo ya no soporto esa violencia de él, no te lo creen, porque él ya envolvió a toda tu familia y dicen que tú eres la responsable de eso. Si eso te pasa, amiga mía, estás ante un misógeno. Estas personas no te quieren, no te odian, no, te necesitan, pero te necesitan para hacerte daño. Porque traen un deseo, una herida de la infancia en base a su mamá o su papá que los trataron de tal manera y ellos traen esa herida y tratan de, no andan buscando quién se las deba, sino quién se las pague, ¿sí? Si estás ante esta situación, por favor, busca ayuda, no te quedes ahí, tú te mereces ser feliz. Así es que pide la ayuda, búscala y vas a ver que todo va a cambiar, vas a ser muy feliz.